¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston, yo soy Chad, y el día de hoy vamos a tener un jueguito que se llama Nightmares Reaper. Hola, qué pesadilla de... no sé qué chido sea Reaper, ahí me avisan luego qué significa. Pero, es un jueguito diferente que vamos a tener, es de Survival Horror, como lo conocen. Tengo que confesar un poco que, la neta, estos juegos me provocan una pincha ansiedad, un nerviosismo pocas veces visto en mí. ¿Qué chingos es eso? Creo que eran unos huesitos. Que es raro, puesto que a mí me gustan las películas de terror, o sea, me fascinan esas madres. El problema aquí es que, no sé, o sea, el hecho de que me persigan, el hecho de que me digan, por ejemplo, ve, ya, ataca así porque ya se viene lo bueno, me pone un tanto nervioso. Y eso que son, pues, personajes de... aquí, al menos en este juego, son personajes de... de Pits. ¡Ah, cabrón! ¡Ejé! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hija de tu madre? ¡Oh, le partí a la mitad! ¡Claro que sé! Sí, me provoca un pinche nerviosismo inusual en mí, cabrón, pero ha sido horrible. Pero las películas, sea la que quieras, fórmela que quieras y bajo por agua al baño a las 4 de la mañana sin problema alguno. Y ahí hay, ahí hay balitas. Creo que son balas. Rayos, da un arma, entonces... Este... Y sí, entonces ahí no hay problema en las películas, no sé, me siento más seguro, me siento más tranquilo. El problema es que... Ah, mira, agarra una piedrita. ¡Ay, hija de su madre! Este, en los juegos me pongo, cabrón, se me baja la presión, se me sube el azúcar, ¡todo pasa! Pero, vamos a... Ah, mira, agarré algo, algo bonito. ¿Qué es eso? ¡Sangre! Pues vamos a intentar pasar este jueguito, ya que... Que es algo que quería hacer ya desde un rato, pasarme un pinche juego. ¡Ahí está el arma, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡No te muevas, cabrón! ¡Ah! ¿Ya ven? ¡Maldita sea! Esto va a ser una experiencia bien pinche traumante para mí. Vamos a ver. Vamos a llevar el cuchillín, estaba más chido, más pro. ¡Ay, hija de tu madre! ¡Ah, le partí a la mitad, cómo no! ¡Ay, cabrón, me espanta! Vamos a ver, ¿qué más nos depara el destino? Ahí va, desde aquí, mira. ¡Órale! ¡Headshot! ¡Ey! ¡Diosito santo, eso sonó muy feo! ¿Es un jefe tan rápido? ¡Qué chingados! ¡Ya se puso el metal! ¡El fucking metal! ¡Abrimos la puerta, pavos! ¿Qué pasó? ¿Se fue la música? O sea, había un jefe y al final se fue, ¿o qué carajos? ¡Ah, mira! ¡Esto para qué es para acá! ¡Sí, ya sabemos, chavos! ¡Ya sabemos cómo está esta onda! Pero sí, como que se puso medio raro, ¿no? ¡Esta onda ahorita le entramos! ¡Ahorita le entramos sabroso a esto! ¡Pera, espera, espera! ¡Pera, espera, espera! ¡Pera, espera, espera! Y ahora sí, vamos a ver Está raro, miren una monedita 899 morlacos Para ver ahorita que Que me salga la tienda o algo así Préndele, préndele A ver ¿Qué? ¿Por qué no la...? ¿Qué? A ver Ah, la tengo que cambiar Ah, sí, a ver qué pedo Ah, su madre Eh, puro cuchillín Estas no valen la pena todavía que Que se mueran así, mira ¡Woooh! ¡Otra vez del pichín! ¡Ole! ¡Vénganse! Hijas de su madre, saltan como un pichín tres días ¡Acérquense! ¡Acérquense! Ahí está Un poco de nervios No voy a mentir ¡Ah, su madre! ¡Qué bonita agua! ¡Ya voy! ¡Shh! No decían que estoy aquí ¡Ah, se volvió a prender la música! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Cortada la biche! ¡Ah, le ca-! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Escucha el biche bien pesado, el metal de estas morras! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ya se fue! ¡Yo creo que fue por el pinche chisme, va! ¡Vá! 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 ¡Órdale del aire! ¡Ole! ¡Woooh! ¡Qué buen pinche tiro! ¡No! ¡Pues a mí me dice el machete, cabrón! ¡Más armas! ¡Esto se ve feo, eh! ¡Ay, cabrón! ¡Me cagón! ¡Me cagón! ¡Me cagón! ¡Me cagón! ¡Me cagón! ¡Oh, madre! ¡Cómo no! ¡Ja, ja, ja! ¡Muérense, muérense, muérense! ¡Uuuuuh! La tensión me consume, pero me estoy divirtiendo realmente esto de destrozar demonios y... y desmadre y media está bueno. ¡Ah, demonios! Ya no puedo viajar, digo, regresar ahí. ¡Ah! ¡Qué malitas! ¡Ya se fue la música otra vez! ¡Verte, bro! Espérense, vamos a ver qué hay por aquí, eh. ¡Pateamos eso! ¡Yo también, cabrón! ¡Adiós! ¡Uuuuh! ¡Recuperamos tesoros y todo! ¡Qué pinche tensión, eh! ¡Qué pinche tensión! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué es esto? ¡Ah, sí! ¿Compro algo? ¡A ver! ¡Oh! ¡Tengo que tirar una! ¡Qué mala onda! ¡Pues bueno, esa! ¿O este? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Esta me la tengo que quedar! ¡Es que el cuchillito, güey! ¿El otro me puedo quedar sin balas? ¡Sí, ya! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pensé que... ¡Oh! ¡Qué pedo! ¿Qué? ¿No estaba en el infierno o algo así? ¡Shh! ¡Cállese, señor! ¡Carajo! ¡Intenta dormir! ¡Ahí estaba en... ¡Fue una alucinación mientras estaba en el baño! ¡Qué carajo! ¡Abranme! ¡Abranme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está anticipando la primera reunión con el paciente! ¡Eh! 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 ¡Ya no sé qué dice lo demás! ¡Eh! ¡Ya no quiero leerla! ¡Abranme! ¡Abranme! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú qué dices? ok ok venga venga son señores que lo hicieron me abren una siesta pues que me lo merezco no después de ver más y a ver a ver esto me gusta esto me agrada el concepto me gusta todo pinche de mente asqueroso o asquerosa porque es mujer es mujer me maté un pinche viajezón bien loco nada más por meterme a dormir ay cabrón qué bueno que estas más son infinitas hijo a ver arriba es ese pinche vacía huevo lo sabía maldita sea ya tengo experiencia en estos juegos muere 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 hoy me puse nerviosito toma chavo del 8 chingale no me lo tenía que llevar uuuh mames empieza la pinche música y se me eriza la piel ojo supongo que había alguien ahí me estoy asomando poquito a poquito porque si da un chingo de frío perdón para lo que están allá afuera diciendo no memes eso que es pinche juego culento no sé señores ustedes son acá unos masters yo no wey de estas madres yo sé de mario bros chica algo bonito algo que no me traume a cabrón que me dispara lo veo qué rayo está disparando a esas bolas qué perro ah oh shit qué demonio está ocurriendo eres tú perras ah huye 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 de aquí huye de aquí huye de aquí huye de aquí ah por donde paso explota o qué miércoles no sé pero está un chingo de miedo estoy tratando de pasar esta madre ay cabrón no mames nos vamos de aquí písale oh shit ah shit no ahhh 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 demonios oh mis manitas qué demonio está pasando qué demonio está pasando no mames creo que me mie señores creo que me mie a cállate carajo ya me abren ay vale vamos a dormir otra vez carajo ah cabrón o sea que cada que me clavo eso tropedo qué chingados todo por meterme con el chavo del 8 hace rato o sea por qué decidí que era buena idea traerme la pinche la bajita nada más wey ah cabrón una chida bueno bueno ya por fin algo bueno tú te rompes cabrón estoy mil por ciento seguro no se rompió seguimos igual de inútiles que siempre oh la chingada su madre oh también hijo qué cosas vámonos vámonos chingale este es el cuchillazo limpio uff esa pinche música está chida está chida pero si se me eriza todo lo erizable ¿saben? a ver ¿eso qué es? nada más eso es sombra no hay pedo no hay pedo eso se ve feo eso se ve feo vamos a aventarle cuchillitos ¿qué tal si explotan esas madres? oh 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 pues vamos a ver qué hay por acá mientras estoy seguro que esa madre nos va a matar horriblemente shhh uy uy ¿qué demonios? ¿qué demonios? algo me levantó de los pinches calzones ah cabrón ¿qué está pasando? me metí unos pinches red bulls cabrón ando bien al full ahora vemos acá oh este ¿qué pedo con esto? señores en este cuarto no sirve la gravedad si les encargo ¿no? chequen ese pedo ay jodos pinche madre ustedes ay hijas de su madre espérate 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 es que si me saca de un eso no hay nadie ahí ay cabrón casi le pego a esa madre ah no mames es un perrito es un perrito ven amigo qué bonito ah güey no está pasando nada ¿por qué carajos me ponen la pinche musiquita? ¿qué no ven? que se me baja todo lo bajable se me eriza todo lo erizable mis amigos estoy bien pinche demente vamos ábreme 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 ah no mames las scooby snacks ¿qué haces de ese pichón? joder pichón ¿qué se murió? sí ¿por qué no puedo agarrar eso? carajo carajo a ver ¿esto qué es? ah no aquí perrito perrito ¿dónde estás mi amigo? no 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 merezco la muerte merezco la muerte mate al perrito me equivoqué de botón para Ah, que traumático Finalizamos el video de hoy, señores Nos vemos en el siguiente video Yo soy Chad, esto es Tupo Foston, suscríbanse Comenten, y denle like a este video Compártanlo Para que le llegue a más gente Y nos puedan ayudar un poquito a crecer Este canal, este canal Que también es suyo Porque todos somos uno mismo, ¿verdad? Ah, maldita sea, me traume Nos vemos en el siguiente video Bye Bye